La Clínica Médica General presenta Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel, soy Marta Hola Dr. Daniel Hola Dr. Le hablaría Hola Dr. Daniel Soy Pedro de Santa Fe Spring Para responder todas tus preguntas en el momento ¿Qué posibilidades hay de que mi cuerpo rechace unos implantes? ¿Vosotros querías saber si los productos de cosmética? Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli Así arrancamos doctor, porque hoy vamos a hablar de la falta de energía Por eso tenemos la falta de energía, ¿eh Betty? No podemos no ser el ejemplo Para que aprendas y te descubras Eso es súper interesante, por eso lo sigo escuchando Aquí comienza Hola Dr. Daniel Porque verte bien te hace sentir mejor Muy buenos días, bienvenidos, esto es Hola Dr. Daniel Y recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel Muy buenos días, qué lindo volver a encontrarnos con todos ustedes Hoy es miércoles, mitad de semana Aquí estamos con otro show junto al Dr. Daniel Dunkelman ¿Cómo le va? Buenos días doctor Muy muy bien, nuevamente desde el lunes que no vemos a nuestros oyentes Ajá Lo vemos hoy, lo vamos a ver el viernes Por suerte estamos bien cerca de los hogares Dando constantemente todo tipo de consejos que podemos Para que la gente esté más sana y más bonita Y además de eso los fines de semana seguimos Seguimos por lo que es el internet Así que nunca paramos de estar con nuestros oyentes Por nuestra página de internet que es www.oladoctordaniel.com Doctor, los conflictos en la pareja son muy comunes Por eso supongo que también hay tantas personas que están solas aquí En este país y en muchos Pero nos toca hablar de este que es donde estamos viviendo nosotros Por las peleas constantes que desgastan a las parejas Y disminuyen el amor Lo cual, bueno, también perjudica la salud Porque tarde o temprano las desilusiones, las tristezas Terminan realmente afectando la salud Hoy vamos a estar hablando de eso De lo que desgasta realmente el tener las peleas constantes en la pareja Que llevan a veces a las pérdidas de romance Y perjudican inevitablemente la salud Pero no hay ninguna duda Uno de los problemas más grandes Cuando uno habla de estrés Habla de depresión Habla de problemas de nerviosismo No poder dormir de noche No tener energía No poder rendir el trabajo Es muy desgastador Cuando uno no tiene el soporte del medio familiar O por ejemplo en el caso de que la familia sea la pareja con los niños Si cuando llega al hogar no está ese soporte No está esa armonía La persona no está balanceada La persona le falta una base O sea que está como tambaleante Va al trabajo y cuando vuelve sabe que no hay nada que lo va a ayudar y apoyar Si no al contrario van a empezar más peleas Entonces tiene todo el estrés del trabajo Todas las obligaciones de poder juntar dinero para mantener la familia Y el de educar a los hijos Y de repente llega a la casa Y las peleas hacen de que no tenga ningún tipo de soporte O sea que es tan importante para llevar una vida balanceada Una vida sana y una vida feliz El tener ese soporte familiar Que uno tanto necesita Y uno produce más y trabaja mejor cuando existe eso En la pareja que se lleva bien En la pareja de que son muy unidos Y que uno se necesita al otro Y que uno se complementa al otro Y que está la alegría de verse Cuando uno ve al otro Hay una alegría, una sonrisa y algo nuevo cada día Reconfortante Reconfortante Yo pienso que una pareja lo que tiene que pensar siempre Es que es como un ahorro Cada día hay que poner una pequeña monedita Y esa moneda es algo nuevo que uno hace con la pareja Sea de que le trae un regalito O sea que le cuenta un cuento interesante Siempre algo Tiene que traer como un regalo a la pareja Cuando termina su trabajo Y la pareja tener un regalito para la persona que recibe Aunque sea la tontería más chiquita Aunque sea una galletita Un chocolatito O sea un dibujo O sea un dibujo que lo estuvo haciendo en el metro Cuando volví a la casa O en el bus No importa lo que sea Es mostrarle a la otra persona Que uno está pensando en ella Yo pienso que La pequeña pérdida de tiempo Uno dice que pérdida de tiempo En pensar en la pareja No Ese minuto que uno piensa en la pareja Hace que eso funcione mejor Y que uno mismo reciba más apoyo Se sienta mejor y vivía más feliz Si uno decide estar con la pareja Mejor estar feliz que infeliz Entonces ya decidí estar con esa pareja No separarme Sino estar con ella Tengo que buscar cuáles son los puntos Por los cuales Ella está contenta Y ella me pone a mí contento Para darme energía Darme la nafta El gas Que necesita el carro mío Para funcionar Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Presentado por Hola doctor Daniel Clínica Médica General Con más de veinte años Al servicio de la comunidad hispana No dudes en venir a la clínica médica general Que todos somos profesionales Comunícate Tres veintitrés Dos veintiuno Once once Contacto Arroba Hola doctor Daniel Punto com O visítanos en nuestro website Hola doctor Daniel Punto com Clínica Médica General Tres veintitrés Dos veintiuno Once once Tu pregunta nos interesa Claro que sí Estás escuchando Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel Dunkelman De la clínica médica general A ver ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha Hola doctor Daniel Soy Margot de Tasting Hola Margot ¿Cómo estás tú? Gracias por llamarnos Y dime ¿Cuál es tu pregunta? Doctor Mi esposo me fue infiel Lo perdonaré por mis hijos Pero desde entonces No paramos de pelear Eso causa mucha tensión Al punto que se me sube Mucha la presión ¿Qué me recomienda doctor? Bueno es muy importante De tratar con la pareja De llegar a una decisión Por ejemplo Uno le dice al otro Bueno lo que pasó Pasó Porque usted lo perdonó Pero de ahora más Tenemos que ver Que existe algún fuego En la pareja O algo por el cual Queremos estar juntos Y estar bajo el mismo techo Porque si vamos a pelearnos Ni a él Ni a usted Ni a nadie Le va a convenir Que estén juntos Ni a los niños Porque es un mal ejemplo Por lo tanto si ustedes llegan A la conclusión De que los dos Quieren continuar con la pareja En ese momento Tienen que hacer Como ustedes hacen un plan Para pagar por mes Todas las deudas O todas las cosas Que tienen que pagar O un plan De cómo va a ser El trabajo de cada uno Cómo lo van a dividir Tienen que hacer un plan De qué es lo que van a hacer Cada uno Para que la pareja Tenga éxito Es como planear Vamos a planear Cómo hacer para que Nosotros dos Nos llevemos bien Número uno Una de las cosas más importantes Para poner ahí Es no pelearse Por problemas chiquitos Como por ejemplo No me limpiaste el vaso O no hiciste la mesa O no traje Donde pusiste la ropa Esas pequeñas cositas Que realmente No tienen ningún tipo De importancia Que desgastan Son las que más desgastan Entonces uno tratar de ver Cuando son pequeños problemitas Decir bueno Esto sí Si es un pequeño problema Lo vamos a poner Como problema número uno Problema número uno Que es un pequeño problemita Uno a diez Siendo diez El peor problema Los número uno Cada uno de nosotros Va a tratar de evitarlos Y cuando uno dice la palabra incorrecta En ese momento Uno vuelve para atrás Disculpe Tienen que buscar Una solución A cada uno De los puntos importantes Y planear Cómo van a ser Bueno vamos a salir Tres veces por semana O vamos a ir a caminar O vamos a bailar juntos Vamos a aprender un baile Como el tango Que a mí tanto me gusta Pero puede ser salsa Swing Lo que a usted le guste Pero hacer actividades conjuntas Que los dos Empiecen a encontrar motivación Para querer estar juntos Si no llegan a eso Lo que conviene hacer Es decir bueno Lo que conviene hacer Seguir como amigos Pero separarnos Y cada uno seguir En su destino Aunque haya niños A veces es mejor para los niños De que no vean peleas Gritos Porque esos chicos No van a salir bien Entonces conviene a veces Dividirse Y visitar los chicos De un lado al otro Y a veces salen mejor Esas cosas Pero cuando uno dice No vamos a lucharla juntos La lucha tiene que estar organizada Tiene que hacer un plan Cómo nos vamos a llevar bien Y que son los puntos de acuerdo Pero lo tienen que escribir Como una biblia Y después seguirlos Es mucho más fácil Porque después uno se acostumbra Y ya no necesita más la biblia Muy bien Vamos a la próxima llamada A ver quién está en el aire El doctor Daniel te escucha Hola doctor Daniel Le habla Ariel de Ventura Hola muy bienvenido al show Gracias por escucharnos Time Ariel ¿Cuál es la pregunta del día? Doctor Mi esposa siempre me critica Y trata de humillarme Esto me ha creado mucha inseguridad Y últimamente No lo he podido cumplir como hombre ¿Cree que mi impotencia Tenga que ver con el trato Que ella me da? Bueno Hay dos cosas importantes Número uno A veces le echamos la culpa De todo a los demás Puede ocurrir que la impotencia Sea por culpa De que no te estás llevando bien Con tu señora Que es muy común En el cual el deseo sexual Se apaga Cuando uno no se lleva Y cuando hay peleas Porque lo menos que uno quiere Es hacer el amor Con alguien que se está peleando O sea de que Si realmente son peleas O tú te sientes humillado Porque ella te dice Que no sirve O esto o el otro O aquello Esos son los problemas Que hay que tratar primero Si ese es el problema Primero tratar El problema de la relación Si resulta de que Al tratar el problema de la relación Todavía sigo con el problema De la impotencia Realmente uno tiene que chequearse Porque puede ser Millones de otros problemas O un problema orgánico Puede ser diabetes Puede ser colesterol Puede ser problema De la circulación Pueden ser problemas De hormonales Hay miles de problemas Que pueden causar La impotencia Pero todo eso Lleva a un diagnóstico Y un tratamiento Y la mayor parte de las veces La impotencia Se trata en forma exitosa Primero trata el problema Con tu señora Con respecto a ver Cómo pueden hacer Para llegar a un punto En el cual Ella no te humilla O tú no te sientes humillado Pero si sigue eso Nunca van a poder tener Una relación sexual normal Aunque tengas erección o no Porque entonces Es algo que se hace Sin amor y sin deseo Así que lo más importante Primero Llegar a un arreglo Con tu esposa Si con eso no funciona Entonces realmente Tienes que ir a revisarte Para la impotencia Información Tu voz en el aire Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Qué bueno escucharlo Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Mi nombre es Luisa de Down Esther de la ciudad de Down Hola doctor Daniel Soy Carmen Sorpresas Regalos Hola doctor Daniel Y los mejores consejos Para verte bien ¿Cuál sería el horario Ideal para hacer ejercicio? Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Doctor Daniel Muy interesante su programa Sigue así Presentado por la clínica Médica general La de mayor experiencia Y seguridad Esto es Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede con el doctor Daniel Ya me ve corriendo Ya Preparado como siempre Muy bien doctor Bueno siempre Usted está en muy buen estado Así que No va a tener ningún problema Con este ping pong De preguntas y respuestas A ver La próxima vez vamos a hacer un tenis Así corre un poco más ¿No? Bueno Un tenis de preguntas y respuestas Algo más así Un poco más así activo Algo más así arriesgado No, no El ping pong es rápido también Sí, claro Tiene que pensar mucho Muy rápido en realidad Bueno y vamos con la primera Las peleas constantes en la pareja Pueden elevar las probabilidades De contraer enfermedades cardiovasculares ¿Esto es verdadero o falso doctor? Es verdadero Porque lo que ocurre Es que las peleas constantes Van a llevar a un nivel de estrés constante A un nivel de alteración de las hormonas En forma crónica En forma persistente Y esto puede llevar a cambios En el sistema cardiovascular O sea que no hay ninguna duda De que aparte Si la persona tiene cualquier tipo De otros problemas importantes Como alto el colesterol O problema de presión alta O congénitamente Algún problema de familias con corazón Y para colmo Tiene estos problemas Van a acertar la posibilidad De tener problemas cardiovasculares Los conflictos de pareja Pueden llegar a ser un factor principal En la depresión ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero Problemas extrínsecos O sea de afuera Como por ejemplo Un accidente O por ejemplo La pérdida de un ser querido Por ejemplo el divorcio Por ejemplo peleas constantes Que uno no ve Como puede salir de ellas No hay ninguna duda Que van a llevar A un cambio químico En nuestro cerebro Que es la depresión Si uno no puede combatirlo Se puede transformar En una depresión crónica Y ya en la enfermedad De la depresión Con un cambio químico En nuestro cerebro Que puede llegar a ser permanente Y que va a requerir atención Tanto psiquiátrica Como psicológica Y es muy probable Que necesite Tantos remedios farmacológicos Para cambiar esa química O por lo menos controlarla Al mismo tiempo Que tratar el problema Con la parte de psicoterapia Los problemas respiratorios Pueden incrementarse Debido a conflictos de pareja ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero Porque nuevamente El estrés De los problemas Sobre todo si son continuos Hacen de que uno funcione A un nivel de alarma Del estrés Distinto Y pueden haber cambios hormonales Y cambios de respuesta Que pueden llevar A que si una persona Por ejemplo Tiene asma Se ponga peor Si tiene problemas respiratorios Se produzca peor Porque ese cambio hormonal O ese aumento del estrés Puede ayudar al broncospasmo Por el cual uno Podría llegar a respirar peor Terrible doctor Los conflictos de pareja Generan problemas En el control de peso Del individuo ¿Verdadero o falso? Verdadero No hay ninguna duda Que si uno por ejemplo Tiene problemas constantemente Y por naturaleza O por genética Se refugia en la comida Cuando tiene ese conflicto Y le agarra un poco De depresión Y no se siente bien Va a ir a abrir la ladera Y comer Que es un escape Siempre uno busca un escape Y uno de los escapes Que tiene genéticamente Mucha gente Es el de comer Y eso va a hacer Que uno aumente de peso Hay otro tipo de depresiones Que llevan a la anorexia Que es todo lo contrario Dejar de comer No come y deja de comer Muy bien Está comprobado Que el cáncer Se desarrolla Cuando uno vive Una vida llena de estrés ¿Esto es verdadero o falso? Falso Tengo que decirlo Porque no hay Ningún tipo de estudio Que diga Si usted tiene estrés Va a tener cáncer Pero no hay ninguna duda Que el estrés Disminuye Un estrés constante Disminuye Nuestro sistema de defensas Al tener nuestro sistema De defensa O inmunológico Disminuido Vamos a ser atacados Más fácilmente Por infecciones Y así como Por el cáncer también Porque entonces Puede ocurrir Que al no tener Un sistema defensivo Bueno Es más probable Que desarrollemos un cáncer O sea que En forma indirecta Si es posible Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Presentado por Hola doctor Daniel Clínica médica general Con más de veinte años Al servicio De la comunidad hispana No dudes en venir A la clínica médica general Que todos somos profesionales Comunícate Tres veintitrés Dos veintiuno Once once Contacto Arroba Hola doctor Daniel Punto com O visítanos En nuestro website Hola doctor Daniel Punto com Clínica médica general Tres veintitrés Dos veintiuno Once once Tu pregunta nos interesa Sí claro Esto es Hola doctor Daniel Y recuerde que Sí se puede Con el doctor Daniel De la clínica médica general Con más de veinte años De experiencia Dando el mejor servicio A todos los hispanos En medicina general Y por supuesto En estética Así que las opciones Son muy buenas Hay que llamar simplemente Al tres veintitrés Dos veintiuno Dos veintiuno once 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 Y ya hacer un appointment Para el chequeo general Que por supuesto Ustedes ya saben Como siempre dice el doctor El chequeo a tiempo Realmente previene Enfermedades Y salva vidas Así que no hay que Dejarse estar Tres veintitrés Dos veintiuno once once Clínica médica general Seguimos con las llamadas Doctor Por supuesto Siempre listo A ver Hola ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel Te escucha Hola doctor Daniel Soy Rita Y le llamo Desde Aliso Viejo Oh muchísimas gracias Gracias por comunicarte Rita Gracias por escucharnos Por supuesto Dime cuál es tu pregunta Doctor yo sufro de asma Y desde que mi esposo Y yo empezamos Nuestros trámites de divorcio Mi asma ha empeorado ¿Tiene esto que ver Con el estrés Que me está causando Esta situación doctor? ¿Qué me recomienda? Bueno no hay duda Rita Que esto va a ayudar A que cualquier tipo De deterioro en el cuerpo Se ponga peor También puede ocurrir Que justo estén En una zona En la cual Pasaron los incendios Y viven por la zona De Los Ángeles Y eso aumenta El asma Y hay mucha gente Que está aumentando el asma Por problemas del envidio En el medio ambiente Pero no hay ninguna duda Que si sacamos Esos problemas Los problemas del estrés También van a ayudar A que haya un desequilibrio En nuestro cuerpo Una disminución En las defensas Y eso también ayuda A que te pongas peor De tu enfermedad Vamos entonces Con la siguiente llamada ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha Hola doctor Daniel Soy Gustavo Qué bueno poder hablar con usted Bueno Muchísimas gracias Gustavo Y para nosotros Es un placer Escucharte a ti también Muchas gracias por escucharnos ¿Qué preguntas tienes para mí? Doctor Las cosas con mi esposa No están nada bien Y de que han surgido Varios problemas En nuestra relación He presentado mucho ardor Y a grudas estomacales Puede que haya desarrollado Algún tipo de úlcera doctor No hay ninguna duda Gustavo De que justamente Estos problemas El estrés Y los problemas causados Por no estar bien en la casa Y faltar ese centro de apoyo Tan importante Hace que uno Pueda tener un poquitito Más de ácido del estómago Por supuesto Que no es una causa Directa de úlcera Porque si una persona No tiene predisposición a úlcera No lo va a tener No importa lo que le pase Pero no hay ninguna duda Que si uno tiene una tendencia Esto va a ayudar muchísimo Que la desarrolle Va a haber dolor de estómagos Acidez Agruras Y puede haber hasta Una úlcera activa Hasta una perforación de úlcera O sea que no ayuda para nada Al contrario Lo pone peor A una persona con tendencia De tener úlcera péptica Esto va a disminuir La defensa Y poner peor La acidez Así que no hay ninguna duda Que mucho tiene que ver con eso Doctor la próxima pregunta Llegó a través De nuestro correo electrónico Que es Contacto Arroba Hola Doctor Daniel Punto com Dice Hola doctor Daniel Soy Patricia Y le escribo desde Los Ángeles Doctor mi marido Me dejó por otra mujer Más joven Yo en lugar de ponerme triste Decidí hacerme un tummy tuck Sin embargo El cirujano No quiere operarme Ya que dice Que esta situación Tan estresante para mí Puede entorpecer El proceso de sanación Pues dice él Que para recuperarse Como se debe De una operación Tan complicada como esta Tengo que estar bien tranquila ¿Es cierto eso doctor? ¿Será que corro algún riesgo Si me opero Estando bajo tanto estrés? Bueno La realidad Patricia Es que el estrés No ayuda para nada El estar deprimida No ayuda para nada Siempre nos baja un poquito Las defensas Y por supuesto No estamos tan bien Como estamos Cuando no tenemos Nada de estrés Y cuando estamos bien balanceados Pero Por otro lado La abdominoplastia Otamita Es una operación importante Pero es superficial O sea No se entra en ningún órgano vital Del cuerpo Porque todo se hace En la grasita Arriba de la fascia En la grasita Y la piel O sea Que no es una operación Invasiva dentro del cuerpo Pero es una operación importante Porque se saca bastante tejido Lo ideal siempre Es estar en muy buenas condiciones Para cualquier tipo de operación Pero No veo un gran problema En un tamitag Con respecto A que tu marido se haya ido Y que tú estás un poco deprimida Al contrario Yo pienso Que el optimismo Que tienes ahora Y las ganas de hacértelo Hacen de que tengas Pensamientos positivos Que estás tratando De salir adelante Y cambiar tu vida Y eso hace que Inmediatamente el doctor Te tenga que hacer el tamitag Porque está ayudando A tu recuperación O sea que en tu caso Es perfectamente Lo contrario Lo que necesitas Es si tú piensas Que eso te va a mejorar Hacer el tamitag Salir adelante Y empezar una vida nueva Estás escuchando Hola doctor Daniel 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 Hola doctor mi nombre es Ruth Presentado por Clínica Médica General Comunícate 323-221-1111 Clínica Médica General Prevenir, curar y embellecer Estás escuchando Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede con el doctor Daniel Dunkelman de la Clínica Médica General En esta sección El doctor Daniel Dunkelman Nos enseña Hoy nos trae un tema Que creo que tiene que ver mucho Con el tema que estamos tratando Doctor Si, es un tema muy importante El estrés Y está muy interesante Hablar un poquitito Que es lo que se puede hacer Que es el estrés en general Y como combatirlo En realidad Tenemos que pensar Que es el estrés Es un estado de alarma De nuestro cuerpo Es una respuesta normal Normalmente es una respuesta normal Del cuerpo A algo que nos pone en peligro Entonces si estamos en peligro De algo Un peligro físico Por ejemplo Reaccionamos con un estado De alarma Que es el estrés En el cual se producen Cambios hormonales O sea que es algo normal Que tenemos que tener Para poder vivir diariamente Porque si alguien nos ataca Y realmente nuestra vida Está en peligro Justamente el estrés Pone que nuestro cuerpo Esté en alarma Inmediata Y se produzcan Cambios hormonales Que nos van a ayudar A defendernos A estar mejor Y a defendernos mejor El problema que hay Principalmente Es cuando eso Se transforma En algo constante Y por muchas veces Problemas pequeños Uno llega a tener estrés O problemas constantes Que llevan a un estrés Que no lo podemos manejar más Ahora ¿Qué actividades podemos hacer Para prevenir Y eliminar el estrés? Bueno En general Es muy importante saber De que El tipo de actividades Que hacemos Va a depender Del medio que nos rodea O sea Por número uno Tenemos que mejorar Nuestras relaciones Con el medio ambiente Tenemos que hacer ejercicios De relajación Es el punto número dos Y un punto número tres Un punto número tres Tenemos que invertir En nuestra salud O sea Que tenemos que tener Salud física Estar seguro Que no tenemos diabetes Ni colesterol Ni presión alta O sea Chequearnos Y cuando estamos seguros Que estamos bien de salud Empezar a hacer un balance Con nuestras mentes Que va a venir De mejorar nuestras relaciones En la casa Y de hacer ejercicios Y relajarnos Y comer en forma sana Tenemos que tener Un buen soporte en la casa Que empezamos hablando Hoy en este tema Soporte en la casa Es muy muy importante Y también tener Un sentido del control Cómo saber controlarnos Qué ejercicio hacemos Para control Cómo hacemos Cerramos los ojos Gritamos Cerramos los puños Tenemos que tener Una forma de controlar Nuestras emociones Y también aumentar Nuestra autoestima O sea que el optimismo Es fundamental Hola doctor Daniel Llamaste al 323-221-1111 Soy Francisco Hola doctor Soy Juan Estás esperando A ser elegido Hoy Hoy Puede ser tu día de suerte Ay muchas gracias Ay estoy muy contenta Muchas gracias Wow un visitín nuevo Buenísimo Muchísimas gracias Doctor Daniel Aquí te presentamos Al ganador en Hola doctor Daniel Si estás escuchando Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel Doctor Llegó el momento De regalar La sesión de botox O la de láser Hoy me siento Como papá Noel Pero vestido de blanco Y con una jeringa en la mano O con el láser en la mano Está bien Muy bien Es por eso Porque está preparado Para dar el premio Así es Carmen de Cerritos La estamos llamando Es la ganadora Del día de hoy Así que Carmen Ya desde ahora Felicitaciones Y espero que disfrutes De este premio A ver Hola Carmen Betty El doctor Daniel Te va a hablar Estás ahí Hola Qué emoción Hola Carmen ¿Sabes por qué Te estamos llamando? Porque tú sí Hoy te ganaste Una sesión de botox O de láser ¿Qué te parece? ¿Qué has elegido? ¿Qué te gustaría tener? Dime Le cuento que le dejé Muchas preguntas Porque desde hace tiempo Quiero hacerme un tratamiento botox Muy buena elección Mi querida Carmen Muy bien Que has mandado Llamaditos O que has mandado Electronic mails Todo lo que has hecho Para comunicar con nosotros Se pagó Y dio frutos Nuevamente El que persiste Siempre lo consigue Felicitaciones Carmen Ahora puedo hacérmelo gratis Gracias doctor Por supuesto Que vamos a tener El botox listo para vos Tu primer sesión Está garantizada Por el doctor Daniel Y vas a tener No arrugas Luego de ese tratamiento ¿Qué te parece Carmen? Muchísimas gracias doctor Y muchas bendiciones Para su programa Estás escuchando Hola doctor Daniel 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 Hola doctor mi nombre es Ruth Presentado por Clínica Médica General Comunícate 323-221-1111 Clínica Médica General Prevenir, curar y embellecer Y casi sobre el final de Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede con el doctor Daniel A ver, ¿cuál es el consejito O los consejitos Para estar sanito Y bonito doctor? Bueno, hoy Tenemos un consejito Para las mamás Que tienen que enseñarle A los niños A alimentarse sanamente Esto es muy importante Oh, sí, sí Porque yo en general veo Que los chicos están O gorditos O no están comiendo bien O los veo comiendo Papas fritas Onion rings Y todo tipo de comidas Que son muy malas Para el futuro del niño Y piensan los padres Muchas veces De que eso es comida adecuada A ver, ¿cuáles son doctor? Deje que el niño coma solo Cuando ya tenga la edad No le dé comida en la boca Que se arregle solo Y que sepa soportarse solo Ajá Juegue a que pruebe Nuevos sabores No se quede solo Con los sabores Que normalmente uno conoce O que ya sabe usted Que a él le gustan O a ellos le gustan Experimente con ingredientes Y nuevas recetas Ok A la hora de comer Es la hora de comer Esté segura de eso No permita que mientras Esté comiendo Tenga otras actividades Como mirar televisión Jugar, leer No La hora de comer Es la de comer Para que uno sepa Que ese es el momento especial Porque si no va a querer comer En todo momento Es importante que le enseñe Los horarios para comer Y si se acostumbra A comer a determinadas horas Seguro que tendrá Muy buena digestión Y también va a tener Un orden en la vida Y no va a comer de más Hágalo parte De las preparaciones Cuando cocina Seguro que si su hijo Prepara sus propias recetas Se las comerá Con más gusto Porque es como un juego Y va aprendiendo Cuando conoce Los ingredientes Va a saber Cuáles son los buenos Y cuáles son los malos Si usted le enseña Y al mismo tiempo Hace una actividad Con su hijo Su hijo está contento Y aprende Contrario a lo que creen Las abuelas De un niño gordo No es un niño sano Puede estar sufriendo De obesidad Y tener esta alimentación Que uno piensa que es buena Muy pero muy mala Si su hijo Todavía toma Tetero No endulce la leche O los jugos Que le da Mientras más tiempo Evite el azúcar Muchísimo mejor Para el niño Evite darle O negarle alimentos Como premio o castigo No juegue a eso Por favor Acostumbre a que tome Agua cuando tenga sed En vez de jugos artificiales No quiero mencionar nombres Pero las gaseosas Mejor agua Es lo que debe tomar el niño Evite que los planes familiares Sea llevarlo a lugares De comida rápida Vamos todos a comer Onion rings Vamos a comer todos Taquitos Tostaditas Enchiladitas Carnitas No Eso realmente se puede hacer Quizá una vez por mes Como algo distinto Pero la comida Tiene que ser sana En forma diaria Desde el primer día de clase Acostúmbrelo a su hijo A tomar un muy buen desayuno Antes de ir a la escuela Nunca debe salir de la casa Sin desayunar Y si le dan desayuno En la escuela Fíjese que tipo de desayuno toma Para estar seguro Que es comida sana Enséñele a su hijo Que debe masticar Muy bien los alimentos Y por supuesto Todos estos consejos Van para usted Su marido Y toda la familia Muy bien doctor Muchísimas gracias Me encantó Tal pie de la letra Tomé en cuenta Absolutamente todo lo que dijo Muchas gracias por estos consejos Si Betty A pesar a todos los niños Si lo vemos medio gordito Ya sabemos lo que tenemos que hacer Pero nunca se van a engordar Si hacemos estos pasos Muy bien A tenerlos en cuenta Y a llevarlos a cabo Entonces Por hoy arreglamos A todas las parejas Que tenían problemas Y a todos los chiquitos gordos Los pusimos normales Así que nos vamos muy tranquilos Muy contentos Con la satisfacción De haber ayudado A nuestra comunidad Muy bien Y bye bye Hasta aquí Hasta aquí La clínica médica general presentó Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Con el doctor Daniel Dunkelman Coconducción Betty Michelli Idea y realización Betty Michelli Y Javier Cortés Esto fue Esto fue Hola doctor Daniel ¿Vale? 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 ¿Vale?